Mi Señor, por la sangre del poder, que de tu amor, llévame a llorar. Mi Señor, tu patrón, Dios, y si vos, tu y yo, ni nada en el mundo, quiero más valor. Así es, este amor que no se rompe, no me cansaré de repetirte, no vas más a llorar de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. No me cansaré de repetirte, no vas más a llorar de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. No me cansaré de repetirte, no vas más a llorar de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. No me cansaré de repetirte, no vas más a llorar de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. No me cansaré de repetirte, no vas más a llorar de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. No me cansaré de repetirte, no vas más a llorar de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. No me cansaré de repetirte, no vas más a llorar de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. No me cansaré de repetirte, no vas más a llorar de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. No me cansaré de repetirte, no vas más a llorar de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. No me cansaré de repetirte, no vas más a llorar de ser mi gran pasión, déjame decirte que, que te quiero. ¡Suscríbete al canal!